En los días de calor intenso, en el picnic o en la playa, la sandía es una excelente opción. Esta fruta aporta un 90% de agua al organismo, por lo tanto, es una buena manera de hidratarnos. Realmente no tienes idea de lo que puede ocurrirle a tu cuerpo cuando comes sandía con el estómago vacío, y ahora mismo te vas a sorprender. Es ideal para darle a tu cuerpo nutrientes que aportan los siguientes beneficios. Protege el corazón La sandía contiene una sustancia llamada licopeno, que le da el color rojo a ciertas frutas y verduras. Esta sustancia es un vaso dilatador que incrementa el flujo sanguíneo y por tanto mantiene sano el corazón. Tiene efecto antioxidante Reduce y previene las arrugas, por lo tanto, esta fruta retrasa el envejecimiento. Aparato digestivo La sandía tiene una cantidad importante de fibra que nos ayuda a regular el funcionamiento del aparato digestivo y previene el estreñimiento. Mejora el sistema inmunológico La vitamina C es fundamental para fortalecer nuestro sistema inmunológico y la sandía la contiene en grandes cantidades. Por lo tanto, comer esta fruta aumenta las defensas del organismo. Elimina el líquido La sandía es un diurético natural. Tiene componentes que aumentan el flujo de la orina y a su vez protege los riñones porque, entre otras cosas, facilita la eliminación del amoníaco. No debes dudar en un segundo comer sandía. Incluyela en tu dieta regular y verás lo bien que te sentirás, sobre todo si la comes en ayunas.